Iba pasando la tarde como tratar de cualquiera pero su aire traía un mensaje de tristeza. Hizo un año que otra tarde él traspasó la frontera con el dinero contado y la ilusión puesta en ella. En aquellas horas largas, en un cabilar sin tregua, la madre con sus dos hijos sufre en silencio y espera. En aquellas horas largas, en un cabilar sin tregua, la madre con sus dos hijos sufre en silencio y espera. Son las vecinas del barrio las que le aumentan su pena, refiriendo los amores de otros que tan bien se fueran. Pero él es hombre cabal y solo en su casa piensa como un sarmiento arrancado que pronto estará en su cepa. Triste es la duda en la tarde, es la alcoba estrecha y fea, es la alcoba estrecha y fea. Son las vecinas del barrio las que le aumentan su pena. Triste es la duda en la tarde, es la alcoba estrecha y fea, son las vecinas del barrio las que le aumentan su pena. Algunosters de sus propios. En el modocito προsan my way. Por las cumbres de la sierra llegó la noche callada a Córdoba pensativa, a Córdoba enamorada La noche se me caló por las veredas del alma mientras cruzaba sus calles y me asomaba a sus plazas ante un Cristo solitario vi que estaba una muchacha hablándole de su noche con el pecado en la cara que nadie lanzó su piedra, que nadie lanzó su piedra Vete y riega con tu llanto el calor de tu almohada Que nadie lanzó su piedra, que nadie lanzó su piedra Vete y riega con tu llanto el calor de tu almohada Por la cuesta del bailío, con la cabeza muy baja Con su amor y con su pena, se marchaba la muchacha Era el cazar de mi barrio, la luna en la fuente clara La malicia de los nardos y la higuera entre las malvas Ante un Cristo solitario, y que estaba una muchacha Hablándole de su noche, con el pecado en la cara Que nadie lanzó su piedra, que nadie lanzó su piedra Vete y riega con tu llanto el calor de tu almohada Que nadie lanzó su piedra, que nadie lanzó su piedra Vete y riega con tu llanto el calor de tu almohada Que nadie lanzó su piedra, que nadie lanzó su piedra Vete y riega con tu llanto Gracias por ver el video